Que digan lo que digan, seguiré enamorado de ti Pues tú me gustas mucho mujer, mi amor tú te has robado Que importa que yo muera, por culpa de tu boca Porque te llevo dentro de mí, mi alma me destroza Quiero prenderme contigo, que te bendice de tus labios ¡Pégame tu liso!